Nosotros estamos desde el día lunes por la tarde acá, a consecuencia de la lluvia porque yo fui testigo de la corriente amenazante para la población y como yo vi que era de gran magnitud tuve que trasladarme acá definitivamente. ¿Dónde vivía usted? En la capital de Curamori, de ahí de Curamori, en la cual era amenazante porque toda la población, tenemos una isla que albergó todito lo que es Pedregal, Montesuyón y ahí se subió y pero el problema que iba a quedar aislado todito la población por la gran cantidad de agua y para salir era algo imposible de salir. Y tener comunicación porque incluso ni los helicópteros han podido aterrizar para albergar a mucha gente. Estamos tan seguros de que nosotros vamos a hacer el nuevo distrito, la nueva capital de Curamori, nos estamos organizando en todos sus frentes de asentamientos humanos, vamos a hacer un paquete global para emitir al gobierno central y que nos apoye todo esto. Pero ese va a ser un proyecto a largo plazo, hay que tener paciencia, hay que comprender que es un reto que la naturaleza nos ha retado, entonces hay que mirar siempre a futuro, de aquí a unos 10, 20 años, el panorama va a cambiar. Otro que es principal, se viene a la clave, o sea que el gobierno de educación, gracias a nuestro gran amigo Pedro Periche, yo pienso que tiene bastante voluntad para apoyar la educación, él ya confirmó de que él de cualquier manera nos va a construir unas aulas prefabricadas para ir empezando ya la nueva educación acá en esta zona. O sea, todas las zonas que hemos sido afectadas, tanto Castilla, yo pienso que porque también Castilla, Miraflores están tomando nuevas actitudes porque en este periodo ha sido una tormenta amenazante. Entonces, con la voluntad de todos nosotros, vamos a esperar, porque no hay que ser tan exigente, porque el daño es muy tremendo y todos tenemos necesidad, todos tenemos, todos estamos en emergencia, el pueblo peruano, hay que ser comprensible de que poco a poco vamos a salir adelante, poco a poco, con la ayuda internacional, los países que están apoyando a este país. Y los peruanos también. Y nosotros los peruanos también, mucha gente, porque gracias a Dios los empresarios están organizando y están apoyando, porque hemos escuchado noticias, hasta los panificadores están organizando, van a mandar su apoyo al norte y que bienvenido sean. A todos ellos les invocamos que todo lo que ellos aporten sea bienvenido, acá a la gente, las niñez más que todo lo pide de todo corazón.